Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña conferencia con el profesor Pedro Zelaya. Voy empezando con una pequeña presentación. La conferencia está grabada y la voy a poner en el Zoom. Pueden mirar sucesivamente si tienen problemas de conexión o si sencillamente quieren verlo nuevamente. Pedro Zelaya es docente de la carrera de lenguas extranjeras de la UNAH y es docente de francés-lengua extranjera, la Alianza Francesa de Debussy Galpa. Eso es para decir, digamos, los trabajos principales. Hace mucho más, pero si quieres después, Pedro, nos vas agregando alguna información. Tiene una maestría en lingüística de la Université de Paris-aux-Monts y una licenciatura en la enseñanza de lenguas extranjeras con orientación a la lengua francesa de la UNAH. Su trabajo de investigación cubre las variedades del español en Honduras, así como las lenguas en peligro de extinción. Perdón. Prego, Pedro, si quieres hablar, ya puedes. Sí, no, ya. Ahora agregamos análisis del discurso. Análisis del discurso. Pero evidentemente el objetivo no es. Sí, la presentación del Congreso de la semana pasada fue con eso. Ok, entonces déjenme les comparto. Este es un trabajo que se presentó en 2018, como me preguntaba Roberta. Supongo que se puede publicar todavía, solo es de ponerlo como en orden. No lo roben, entonces. Sí, como... Entonces, pues en realidad este era un estudio de extensión hasta cierto punto del tema que trabajé en la tesis, en la tesis de Master 2 específicamente, en la que hablé de la parte geolingüística y de la parte sociolingüística también, de la variedad del vocabulario del español de Honduras. Era una especie de estudio que buscaba encontrar elementos de vocabulario que no existen en las fuentes, en los estudios, en los diccionarios, en todo lo que existe en cuanto a lexicografía. Y, pues, esto fue lo que motivó la tesis. De la tesis, entonces, uno de los puntos débiles fue la parte sociolingüística y eso es lo que intenté encontrar aquí, tratar de darle un poco de forma. Bueno, cabe resaltar que en la... porque, como les digo, esta es la extensión de la tesis del máster. El resultado fue que al final, pues, sí me encontré con mucho vocabulario que no existe y que es difícil de describir, que tal vez es el problema complejo que tiene la descripción en la exicología y sobre todo en la exicografía, ¿no? Que es la ciencia del estudio y de la puesta en forma en los diccionarios. Entonces, espero que esto sea útil para ustedes, como dijo Roberta. Si comprendí bien, era para ver sobre todo la parte morfológica, Roberta. Sí, semántica también, o sea, los ejemplos que tenías ya en la presentación, ya vimos un poco qué es la diatopía, etcétera, etcétera, puede ya dar también una versión tanto morfológica como semántica. ¿Cómo prefieres, Pedro? ¿Estás libre? Ok, no, le pregunto tal vez para poner el acento en esas partecitas. No, porque al final la exicografía y la exicología, el estudio del vocabulario de las palabras, como podemos llamar palabras, y ya vamos a ver si en realidad las podemos llamar palabras en sí. Sí, esta semana vimos... No se puede abordar de muchos puntos de vista. Esta semana con ellos vimos los cambios morfológicos de latina a las lenguas románicas, en particular en el español. Pero la próxima semana ya veremos aspectos como extensión lingüística, semántica, perdón, reducción, etcétera, etcétera. Pero con gusto, si quiere adelantar el tema, perfecto. Ok, bueno, vamos a trabajar. Sí, solo aclaro que aquí a la derecha dice Sorbonne Université, porque la universidad antes se llamaba Paris-Sarbonne, después se llamó Sorbonne Université porque estaba haciendo un doctorado en ese momento. El doctorado está más que pausado, está parado. Entonces, solo aclaro que actualmente, de hecho, debería corregir y poner tal vez su universidad, ¿no? Nuestra universidad, que es el lugar en el que estamos en este momento. Entonces, bueno, el plan de esto está concebido en tres partes, la presentación. Esta presentación, entonces, comprende la primera parte, es el contexto, que ustedes conocen muy bien, entonces no vamos a pasar mucho tiempo ahí. La problemática, si nos interesa, y luego tenemos una propuesta de clasificación sociolinguística, y finalmente, pues vamos a ver qué perspectiva de variación, diríamos, contrastiva hay para el trabajo que supuestamente había que seguir, que en realidad no lo seguí porque hay otros intereses y porque hay trabajo más, hay trabajo que hay que realizar, ¿no? Hay trabajo más, vamos a decir, trabajo prioritario que realizar. Entonces, empezamos, bueno, el contexto, ustedes conocen, tal vez les doy esto para que, estos son elementos que permiten un poco valorar la variedad, la variedad del español. Entonces, nos decía Francisco Moreno Hernández, en 2012, que sin duda América Central es el gran puente lingüístico de las Américas, porque pone en contacto el Caribe con Norteamérica y lo indígena con el europeo o lo africano. Yo diría, y, oh, lo africano, un puente pavimentado con un abigarrado mosaico de lenguas sobre el que el español se esparce como el lago en la lluvia tropical. Un poco poético y creo que está en, la descripción es acertada. Bueno, el, perdón. Sí, me gusta, perfecta. Sí. Y ahora, ahora bien, estos contextos, la extensión territorial, todo esto, supongo que no es tan necesario. Ustedes ya conocen el país. Tal vez pongo el acento en el segundo punto. Déjenme ver, creo que lo puedo marcar aquí, aquí. En el segundo punto, que no sé si conocen el libro de Luis Mariña Sotero, en el que dice que Honduras es un país situado en pleno trópico, el clima que está suavizado por lo montañoso del país, usando así su altiplano central de perpetua primavera. Lo que estoy viviendo en este momento, porque no estoy en Tegucigalpa, estoy donde mi familia, en Santa Rosa de Copán, y aquí hace un clima de este tipo, tipo primaveral. Eso lo, también, recalco esto. Entonces, bueno, todos ustedes lo conocen. Está en francés, pero obviamente les voy a hablar de esto, si lo necesitamos. Usted sabe que el español es la lengua oficial, desde hace cinco siglos, que existen varias lenguas indígenas con la nuestra. Telgarí, Funa, Miskito, Pestol, Tahuaca, básicamente. El Chortí es un debate complicado, hablantes de náhuatl no hay. Hay un grupo que se hace llamar náhuatl, pero no lo es. No lo hablan, al menos no tienen su lengua, y no sabemos en realidad si son personas que se pueden denominar náhuatl. La población ya subió, esto es un censo de 2016, solo somos más de nueve millones. Tenemos dos centros poblacionales, que son la capital y San Pedro Sula. Espero que ustedes lo conocen muy bien. En 2016, ustedes saben de que la situación del país es compleja. Tenemos un analfabetismo de 11% para la gente mayor de 15 años. En el sector rural es más alto, es de 17. 30% de la población tiene, de más de 36 años, no sabe leer ni escribir. Seguimos con el analfabetismo, pero esto ustedes supongo que lo conocen. Si no, en todo caso, están los datos del INE. Yo creo que han de estar actualizados probablemente a 2018, creo que es el último censo. En 2020, probablemente no hubo por la pandemia, probablemente. Porque lo que se hace en cuenta se hace de casa en casa. La encuesta se llama Encuesta para Hogares de Usos Múltiples, algo así, del Instituto Nacional de Estadística. Honduras es de los países más públicos de América. Esto lo dice la CEPAL, 2015. Esto no ha cambiado mucho. Ustedes también conocen la situación. Estas informaciones tal vez son importantes. Cada hogar tiene el salario mínimo, más o menos, de Honduras. Es de 7 mil y algo lempiras. Y por el contrario, vamos a decir, menos de la mitad de este salario mínimo es lo que percibe un hogar promedio en Honduras. Es importante saberlo. Aparte de que tienen poco dinero de ingreso, 76,6% de los hogares poseen un televisor. O sea, un tercio, prácticamente, dos tercios, perdón, de la población. Un 62 cuentan con una radio o con un equipo de sonido. Y 11, 20% con una computadora. Probablemente está aumentado con la situación pandémica, es posible. 90% tienen un celular, 91. Esto probablemente ha aumentado también. Y 14 o 15% tienen un teléfono fijo. La correlación a hacer aquí es entre los hogares, entre el ingreso del hogar y el número de hogares que tienen un tele. Vamos a decir que invierte más en un televisor y en un celular y en el saldo del celular y el cable del televisor probablemente que en otros aspectos de la vida. Eso es importante. Eso es, vamos a decir, de qué es cultural. Y entonces, en este contexto, ¿cómo se puede caracterizar el español que hablamos? ¿Y qué elementos se deben tomar en cuenta para esta descripción? Para ello, entonces, tenemos varios vectores que son los que difunden la lengua. Osterreifer, él nos señala que para la construcción de observatorios de lengua, que un observatorio de lengua es lo que uno se puede construir como si fuera un microscopio, vamos a decir, para observar algo, algo pequeño, algo minúsculo. Pero al final es el investigador, es la persona que construye el observatorio. Y entonces, para construir observatorios de lengua, que pueden ser los diccionarios, pueden ser un constructo, las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos en línea. Estos son, vamos a decir que son conservatorios porque son construidos. Espero que eso esté claro para todos nosotros, para todos ustedes sobre todo, que un diccionario es un observatorio. Se le dio una cierta forma para que ustedes puedan acceder a los significados, a la manera en que se puso. Ustedes saben que los diccionarios no tienen una forma específica, depende de la lengua, depende de lo que se quiera ver, etc. Pero entonces, para construir observatorios de lengua, para su estudio, dice usted que la conciencia de la norma lingüística se forma por los efectos de los centros culturales, de la alfabetización, el nivel educativo, las ciencias y la cultura, por editoriales, los medios de comunicación, como la prensa, la radio, sobre todo la tele. Acabamos de ver que en Honduras, dos tercios, más de dos tercios de la población poseen un televisor, a pesar de la pobreza extrema. Y 90% tienen un celular, ahora que tenemos acceso a las redes sociales. Las redes sociales son otro vector de difusión de la lengua. Luego, recorriendo los estudios de español de Centroamérica, y de América, y de Centroamérica específicamente, cuando se llega al español hondureño, dice John Lipsky, investigador estadounidense, que el labismo se abre más, pues desde las obras léxicas de Membreño, que estamos hablando de inicios del siglo XX, o sea, 1900, Membreño tiene un trabajo de 1908, 1910, en el que describe los indigenismos en Honduras, hay otro libro que se llama Hondureanismos, y es el que empieza a marcar un estudio bastante riguroso, vamos a decir, del español hablado en Honduras. Entonces, Alberto Membreño, y dice que después de esas obras de Membreño del siglo pasado, prácticamente no existen investigaciones profundas hasta la época, en 1987, es lo que decía este investigador, y Atanasio Herras catalogaba y describía más bien a Honduras como la cenicienta de los estudios lingüísticos de América Central, las aulas de Honduras y Nicaragua, siendo las que cuentan con menos estudios, fonéticos y léxicos, que son los elementos que más se distinguen en las variaciones de lengua, que poco que han notado, ustedes distinguen fácilmente el acento de una persona de Colombia, o el vocabulario, la sintaxis menos, o sea, el orden de las palabras es menos evidente, tal vez cuando escuchan un chileno que dicen, tú estás, tú te enojas y cosas así, una conjugación diferente, tal vez no notaría una diferencia en la sintaxis, mientras que en la pronunciación, en el fonético y en lo léxico, que es el vocabulario, tal vez se nota más, y en eso pues Honduras y Nicaragua tenemos pocos estudios. En 1990, es lo que decía, nos decía Atanasio Berras, para actualizarnos un poco más, este cuadro realizado por Julio Ventura, a partir de los datos de López Morales, nos decía que hasta el 2000 al menos, bueno, hasta el 2000 se podría decir, los estudios del español hondureño, como podrán observar, la mayoría son léxicos semánticos, la mayoría estudian el vocabulario y su significado, tenemos otros de tipo dialectológico, que son, donde Honduras y la Centroamérica se meten en un estudio general, donde están también las variaciones de México, las de Cuba, las de, en América del Sur, todas las variaciones que hay, etcétera, tenemos pocos fonéticos fonológicos, solo son cinco, morfos sintácticos tenemos cinco, sociolingüísticas tenemos cinco también, y de historiografía tenemos tres, como notarán, la mayor parte de los estudios son léxicos semánticos, empezando porque como acabamos de ver, la parte fonética, fonética y la parte léxica, son las que más, son las que más, son las que más estudian, porque son las más, son las que se distinguen de manera más simple, son las más representativas, podríamos decir, del habla, de ciertas regiones, o de ciertos países, para ponerlo en contextos geográficos, continuamos entonces, de acuerdo al léxico, nos dice John Liske, en el noventico, esta vez ya en el noventa y cuatro, la mayor parte de las zonas delectales, rebasa los límites nacionales, y las únicas variables que muestran, una estrecha correlación con estas fronteras, son elementos del vocabulario relacionado, íntimamente con las idiosincrasias, perdón, de la cultura nacional, vemos nuevamente, que el vocabulario es prácticamente, lo que más estudian, y lo que hace distinguir, países, y que rebasa, estos límites nacionales, después vamos a ver por qué, obviamente ustedes saben, la lengua no tiene fronteras, las fronteras están hechas por estados, por países, que están delimitados geográficamente, pero si ustedes miran, desde el, vamos a decir, una foto afuera del planeta, no hay fronteras, entonces, solo hay grupos de personas, que viven juntos, entonces, en esta, ustedes supongo que han observado, que El Salvador, y nosotros, compartimos muchas cosas, con Guatemala también, incluso con México, porque somos una región, entonces, como región, pues nos compartimos vocabulario, y a veces el vocabulario, que se usa aquí, se ha empleado, con los países vecinos, es posible que llegue hasta Costa Rica, Panamá, capaz llegue hasta Colombia, ¿por qué no? Elementos de vocabulario, yo hablo de elementos aislados, si ya tomamos el conjunto, pues cada quien, cada país, vamos a decir, que forma su propia idiosincrasia, como país, y tal vez como región, o como, esto se llama, como isoglosas se llaman, las isoglosas son, espacios, líneas, vamos a decir, donde se comparte, un grupo de población, no necesariamente un país, comparten vocabulario, o pronunciaciones, comparten características específicas de la lengua. Última notificación, creo que era esta, a propósito, con relación, si a los trabajos sobre la geolingüística, en la América Hispánica, nos dice, Michel Contini, que es profesor, supongo que todavía sigue siendo profesor, en la Universidad de Grenoble, en Francia, decía que lo que caracteriza, la mayoría de los estudios, de los trabajos sobre la geolingüística, es un procedimiento metodológico, que da un espacio grande, a la sociolingüística, con la toma en cuenta, no solamente la dimensión diatópica, que es lo que mencionaba Roberta, que nos había mencionado, que nos mencionó, perdón Roberta, que habían visto ustedes, la dimensión diatópica, que es la del espacio, a través, diades, significa a través, si topos es el espacio, el espacio físico, la dimensión diatópica, entonces aquí lo que dice Michel Contini, es que la parte sociolingüística, toma en cuenta, no solamente esta dimensión del espacio, a través del espacio diatópica, pero también otras dimensiones de la variabilidad, comenzando por la dimensión diastrática, la dimensión diastrática, es la que tiene que ver con estratos sociales, desde un punto de vista sociológico, el lugar considerable de la sociolingüística, está justificado por la situación, por la ubicación, vamos a decir particular, de las diferentes regiones del continente, dominada por importantes movimientos migratorios internos, por ejemplo, hacia las grandes ciudades, del pueblo a las grandes ciudades, y por diferentes situaciones de bilingüismo, debido al contacto entre hablas romanas, o hablas románicas, podemos decir, mejor dicho, con las lenguas indígenas, que son todavía muy vivas, a pesar de que algunas están en peligro de extinción. Permítame un segundo, que creo que habilité algo que no tenía que habilitar. Bueno, las preguntas, no sé si las respondemos en el camino, Roberto. ¿Cómo prefieres? Si quieres responder puntualmente a cada pregunta que te llega, porque esta creo que ya es sobre la primera parte, entonces, yo pensaría que sería mejor ahorita. Sí, porque la pregunta es pertinente, hay estadísticas del uso de los medios de comunicación, la importancia de esta es el hecho de que la base del estudio, lo que les dije, de la investigación sobre la parte geolingüística del vocabulario, del léxico, del español de Honduras, la base de, no la base, la fuente, vamos a decir, para poder construir un observatorio de lengua y poder extraer este vocabulario, lo hice, mejor dicho, a partir de un medio de comunicación que ustedes van a reconocer. Entonces, la relación entre los dos es de que existen muchos televisores en Honduras, esto quiere decir de que estos medios de comunicación tienen mucha influencia en la manera en que hablan con las personas, y lo que hice fue describir vocabulario del español de Honduras, que retomé de un programa en el cual las personas hablan por teléfono, ya lo vamos a ver, porque esa es la parte metodológica, pero sí lo aclaro, porque supongo que de entrada tal vez no está muy claro. Tomé de un emis... La segunda parte de la pregunta, ¿cuál sería su importancia estudiar el habla de los medios de comunicación? Sí, viene siendo eso. Lo que tomé, pero en realidad no tomé solo el medio de comunicación. Lo que hice fue escoger, bueno, lo vamos a ver después, lo que hice fue escoger un medio de comunicación en el cual la gente habla de manera espontánea y que se expresa como mejor le parece. Yo creo que ya saben de qué canal estamos hablando. No sé si le gusta el canal o no, pero lastimosamente es un lugar donde la gente pareciera que se expresa de manera muy espontánea y por eso es que mencioné la estadística de los medios de comunicación, sobre todo de los aparatos, de los dispositivos y la manera como la gente moviliza, como vector de lengua, el habla local. Entonces, regreso, entonces estábamos con lo del trabajo geolingüística y la justificación de la relación entre geolingüística y sociolingüística en esta zona en la cual hay, como ya lo vimos aquí, hay, permítame, el láser está aquí, donde están los movimientos migratorios internos, lo que se sigue dando, y donde hay situaciones de bilingüismo y hay contacto con lenguas indígenas. Entonces, ¿qué criterios se pueden tomar para indicar que una palabra es exclusivamente, o vamos a decir, o que es, no exclusivamente, sí, vamos a decir, exclusivamente un americanismo en que se diferencia del habla estándar del español o del español que se habla en España, por ejemplo. O sea, ¿por qué hablar de español de América? Entonces, para escoger estos, estos ítems, le podemos decir ítem lexical porque es un poco más preciso. Palabra es complicado porque palabra a veces uno se encuentra con compuestos que uno no sabe si es una, dos o tres. ¿Qué les puedo decir? Solo me vienen los ejemplos del español en francés, de francés, perdón, es francés, me acuerdo de Pondreter, es una sola unidad léxica, pero está dividida en tres partes. No las pueden separar, si las separan, golpe de estado, el calco, el francés. Tenemos tres palabras, si las separan, ya significan otra cosa. Entonces, se puede decir, existe un montón de, para hablar de palabras y de vocabulario, pues se puede hablar de, siempre se ha hablado de palabra, pero palabra es bien ambigua, es bien complicado definirlo de esta manera. Tenemos palabra, tenemos lexie en francés, una lexia, es un término aportado por Bernard Potier, que podría funcionar, hay gente que todavía lo sigue usando, existe lexema, existe unidad léxica, se puede decir también, pero si se fijan, todas estas se envían normalmente a una unidad, excepto lexia. El término de lexia indica uno o varios elementos que pueden ser puestos juntos y que forman una sola unidad de léxico, de vocabulario. En mi caso, prefiero ítem lexical, ítem lexical, es como una unidad también, simplemente, pero eso es solo para la parte terminológica. Entonces, ¿con qué criterios podemos decir de que una palabra es un americanismo y no algo estándar, algo que se habla en Guinea Ecuatorial o que se utiliza incluso por algunas personas todavía en Filipinas, donde hay gente que todavía es español? Entonces, tenemos primero la eventual etimología de una lengua indígena. Ustedes saben que en Honduras estamos llenos de nahuatlismos porque fuimos conquistados con la lengua nával de parte de los conquistadores de México. A veces son creaciones originales locales. Yo les puedo dar una que es hasta cierto punto ridícula. Puedo decir, lo puedo... Claro, cuando les digo ridícula, estoy dando mi punto de vista subjetivo personal. Como lingüista, normalmente no hay prejuicios con una palabra. O sea, la gente lo usa con un ítem léxico, la gente lo utiliza y punto. Pero yo digo ridículo porque me parece que es un... Tiene un sufijo ruso. Ustedes suponen que han escuchado bazuki. Si sos bazuki, que bazuki o algo así. Bazuki es una terminación como rusa a la palabra basura. En vez de decir basura es como una especie de... Viene diciendo como un eufemismo para no decirle basura directamente a alguien. Le dicen bazuki con un poco como una especie como de... Para bajarle el tono, ¿no? Para que no sea tan pesado. Me endulzante. Pero bueno, por ejemplo, tenemos bazuki, vamos a decir que es una creación original. Creo que es una terminación, me parece. Yo creo que no ha sido estudiado, como les digo, es un vocabulario que podría tomarse, que podría formar parte de un estudio, obviamente, individual, específicamente individual. Bueno, pero eso son creaciones originales, vamos a decir. Tenemos creohismos morfológicos que son lexemas o que son ítems lexicales que han sufrido modificaciones de afijos, o sea, que puede ser sufijos, perfijos, o del léxico. Un creohismo morfológico creo que sería... Pero esto tiene que ver con... Sería morfosintáctico, más bien. Yo se los dije, viene siendo uno. ¿Saben que se los dije es un... Gramaticalmente contiene un error. Porque los es un pronombre... Esto se llama un pronombre complemento objeto directo. Se los dije, entonces quiere decir que yo dije algo plural. Le dije las cosas masculinas, ¿no? Le dije los... No sé, los... Le dije los riesgos, por ejemplo. Dije los riesgos, los dije. Si ustedes dicen, se los dije, están diciendo normalmente debería ser algo tipo se les dije o les dije. Yo dije a ustedes esto. Dije a ustedes, les dije. Los dije, se fijan, es un error gramatical y eso simplemente se fosilizó, podremos decirlo, y la gente lo emplea de manera espontánea. Eso es regional porque incluso gente tipo... Escucha gente de México que lo usa, gente de Guatemala, El Salvador, etcétera. Luego tenemos ítems lecicales de origen español que tienen extensiones semánticas diferentes. Hay palabras que ya no se usan en España que se usan aquí. Si se van a hablar se pueden encontrar funditos probablemente donde hay mucha gente que todavía emplea palabras de ese tipo. hasta con las pronunciaciones con cefeo y todo esto. Luego tenemos los arcaísmos españoles que aún se usan. Luego también tenemos préstamos a lenguas no indígenas como el inglés. Ustedes saben que nosotros somos... Los anglicismos entraron al español de Honduras sobre todo con la bananera. Y después de las bananeras por la... Vamos a decirla. Podemos decir desde nuestro punto de vista una aculturación. Tenemos una invasión restaurantes, marcas, costumbres incluso. Los malls. ¿Cómo? Los malls famosos. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Etcétera. Entonces también ustedes lo conocen muy bien. Saben que tenemos palabras de inglés por todos lados. Yo supongo que ustedes no sé si todavía dicen ir a mirar una movie. cuando dicen man. Este man, esta man. Estamos hablando de un anglicismo. Aunque eso no solo es de español. En francés se usa pero es sobre todo la gente que habla de rastaman. Se dicen man. Eso es solo por información. Viene siendo también un anglicismo. Italiano también. Hay muchos anglicismos. Creo que la mayoría de la estructura románica han adquirido estos anglicismos. Y el computer, por ejemplo. Exacto. Recuerdo el computer. Pero esto tiene que ver con tecnología. Sí, es cierto. En el ámbito informático. Tiene que ver con tecnología. La tecnología. Software, por ejemplo, es casi irreemplazable. Software, hardware es casi irreemplazable. En el caso de computadora, pues los franceses sacaron ordinador, máquina que ordena y en España se utiliza normalmente ordenador. No sé, ordinadores no existen. No. Todavía no. Había calculatores, pero... Ah, por ejemplo. Máquina que calcula. Exacto. Bueno, de hecho, perdón la paréntesis, computer es un latinismo de regreso porque viene del verbo computar, que significaba contar. Ajá, sí. El detalle, el problema aquí, hablando de morfología, es el sufijo. El sufijo viene de inglés. Sí, yo sé que la raíz viene del latín, pero el sufijo viene del inglés. Ajá, er de la gente. Deberían de, supongo, se diría computador, computadores, algo así, ¿no? Computator. Ajá. Computator, algo así, supongo. Hablando de morfología. Ahí probablemente diríamos que sí es completamente de latín. Bueno, los préstamos ya vieron de que pasan de una época a otra, supongo que lo han visto con el latín, lo han visto, tal vez menos, porque hay menos datos con el germánico. Empezaremos a verlo, todavía no... No, la formación de la lengua inglesa, uf. Ustedes saben que el inglés es una sopa, pero bueno, ese es nuestro tema. Entonces, en esta descripción sociolingüística que acabamos de... Perdón, ¿qué descripción sociolingüística merece la lengua español hablada en este contexto hondureño? Después de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, tenemos... Escogimos entonces como observatorio de lengua, un programa televisado, que era la pregunta que nos hacía el joven Franklin, si no me equivoco. La emisión televisada donde las personas, la mayor parte del tiempo de esta emisión, de dicha emisión, hablan por teléfono en tiempo real para quejarse o simplemente para emitir opiniones, para hacerse escuchar. Durante... Mientras que el público, perdón, el espectador observa, mira y escucha las denuncias sin ninguna restricción de expresión, a priori, vamos a decir. Porque hasta cierto punto sí hay restricciones, pero no de parte del canal, sino que restricciones. El canal, hasta cierto punto, manipula la manera de cómo la persona participa porque esa relación de poder sí existe. Y también tenemos la restricción del tiempo, la restricción de las personas que a veces también tratan de expresarse de una manera no tan espontánea y como que cuidan hasta cierto punto lo que se expresa. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas de clasificación sociolingüística? Ok, creo que aquí déjenme ver, creo que aquí tenía, sí, aquí está marcado en negrita lo que nos interesa más sobre todo. Pues aquí, con relación a la variabilidad, nos decía Edward Sapir en 1921, hace mucho tiempo, esto solo también para indicar que hay elementos que uno a veces estudia como recientes, como presentes y a veces alguien lo dijo hace mucho tiempo. Entonces, todos sabemos que el lenguaje es variable, dos individuos de la misma generación y localidad que hablan precisamente el mismo dialecto y que se mueven en los mismos círculos sociales, nunca, pero absolutamente nunca, espérenme, tengo que mover esto por aquí, un segundito, aquí, ¿qué es lo que dice? Nunca, 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 un segundo. Aquí está mejor, no, déjeme, lo voy a pasar para acá. Entonces, dice, nunca, nunca tiene los mismos hábitos de discurso, vamos a decir, de expresión. Un minuto de investigación del discurso de cada individuo revelaría incontables diferencias de detalle en la escogencia de las palabras, en la estructura, escogencia de las palabras es hasta cierto punto escogencia de vocabulario, en la estructura de la oración, lo que es la sintaxis, en la frecuencia relativa con el cual las formas particulares o combinaciones de palabras son usadas, en la sintaxis también, en la pronunciación de vocales particulares y consonantes y combinaciones de vocales y consonantes y todo otro montón de, todos estos, perdón, feature viene siendo rasgos, todos estos rasgos tales como la velocidad, el acento y el tono, lo que da vida al lenguaje, entonces todo esto es fonética, fonología, sobre todo fonética si es la expresión individual, en sentido, ellos hablan diversos dialectos de la misma lengua más que en vez de idénticamente hablar el mismo lenguaje por decirlo así y esto es lo que se llama en sociolingüística el idioleto, que es la expresión individual de cada quien entonces lo que trata de decir es que dos individuos pueden hablar exactamente lo mismo y se van a expresar, va a haber siempre diferencias entonces esto es para que miremos la complejidad de la Sí, hay varios estudios que hablan también del lenguaje de género, de género femenino o de masculino, por ejemplo. Por ejemplo, esas son las marcas específicamente sociolingüísticas, marcas de género, de edad, en edad le dicen etario, creo que es el adjetivo, etario, que con edad, generacional, de generación y de género viene siendo de sexo, de sexo, de género, también, entonces, un hombre y una mujer que hablen igual van a tener marcas distintivas precisas, dos individuos, ahora imagínense tratar de meter grupos de personas gigantes en el mismo saco, vamos a decir que es bien complicado, evidentemente por eso es el trabajo de investigación en lingüística, ¿no? Sí, solo déjenme desplazo esto para acá porque estorba, ok, sigo, luego, Douglas Byber y Susan Conrad nos dicen en 2009 que la variedad es inherente al lenguaje humano, que la gente usa distintas formas lingüísticas en distintas ocasiones, y hablantes distintos de un lenguaje, de una lengua, perdón, dirán siempre la misma cosa de distintas maneras, ustedes saben que es parte de la naturaleza del lenguaje, la mayoría de la variación lingüística es sistemática altamente, es altamente sistemática, los hablantes de una lengua realizan siempre escogencias de pronunciación, de morfología, lo que acabamos de ver, de escogencia de palabra o escogimiento, ustedes saben que escogencia es una palabra más o menos como por esta zona, si lo buscan en el diccionario de la real academia española, no aparecen, y aquí se usa todos los días, y gramática, escogencia de palabra, escogimiento de palabra, y gramática dependiendo de un número de factores no lingüísticos, y esto es importante, ¿no? el contexto, esto es lo que tiene que ver con lo que se llama la pragmática, entre otros. Estos factores incluyen el propósito de comunicación del hablante, la relación entre el locutor y el interlocutor, ¿no? O el hablante y el oyente, lo podemos decir, las circunstancias de la producción y las características sociales del hablante, como acabamos de ver, edad, sexo, género, generación, ¿qué más tenemos como rasgos? Estatuto social, trabajo, etcétera. Y entonces aquí lo que había hecho era marcar en negrito esto, y nos quedamos, creo que ya casi terminamos la parte teórica. En la variación social, François Gade nos proponía que existe variación de acuerdo al usuario, ¿no? A la persona que habla y de acuerdo al uso. Según el usuario, entonces tenemos el cambio en el tiempo, lo que se va a denominar diacronía, supongo que ya lo vieron en clase. Sí, sí, lo vimos. La diacronía, entonces la variación social en el tiempo se llama diacronía, en el espacio, ya lo vimos que es el espacio físico, lo que es geográfico, regional, local, espacial, es la diatopía. Lo que es sociedad, comunidad, y todo lo que es cambio social es lo que se llama diastracia. Aquí supongo que sería diastracia, supongo que sería. Diastracia, en italiano. Diastracia. Sí, en italiano sí. En español creo que es diastracia, si no me equivoco. Ah, sí, ups. Porque la diafasia viene siendo lo que es el estilo, el registro, el nivel de lengua, lo que es situacional, estilístico y funcional. Lo se llama diafasia, pero este ya es según el uso, el estilo es el uso, según el usuario es la parte social, la parte de estrato social, el lugar y el tiempo es según el usuario, el estilo, y lo del canal tiene que ver con la diamesia, y esto viene siendo oral y escrito. Que si es oral o si es escrito el código, eso es según el uso también. En este caso, vienen siendo los códigos, desde el punto de vista de la variación social, se vuelve diamesia. Tenemos, entonces, entre los datos lingüísticos en la diastracia hondureña, que es lo que regresamos, creo, otra vez a la pregunta de, profundizo, mejor dicho, en la pregunta del joven Franklin, que nos mencionaba, preguntaba por qué hablamos de medios de comunicación. Entonces, en Honduras, los datos sociológicos, tenemos que en Honduras hay estratos sociales, que se pueden ver así. Vamos a decir que tenemos una clase que es extremamente pobre, que es más o menos un tercio de la población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos una clase que es pobre, que es un tercio más de la población, que tienen probablemente un analfabetismo no tan alto, vamos a decir, un analfabetismo pobre, débil, vamos a decir, bajo, lo podemos decir. En el caso de la clase extremamente pobre, tienen un iletrismo probablemente alto. tenemos una especie de clase media todavía que tiene un alto nivel de iletrismo, la gente que sostiene prácticamente la economía del país. Tenemos una clase alta que probablemente también tenga casos de iletrismo, casos de analfabetismo. No sé si ustedes saben de que existen un montón de millonarios actuales que yo creo que todavía firman con la huella digital. No podemos encontrar todavía y no solamente, pero bueno. Ya, pues, si el analfabetismo es bueno, malo, si es necesario, no, eso es otra historia. Bueno, tenemos millonarios que no saben bien escribir probablemente y son millonarios. Es grave. Para que me den más. Más o menos grave, pero recuerdo que el director de tesis y doctorado que tenía, él me corrigió, él es uno de los correctores de mi tesis de máster y él puso, cuando yo puse esto aquí, él me puso con una flechita a Donald Trump. Cuando le puse eso, de que había millonarios en alfabetos, me puso Donald Trump, entonces, supongo que tiene que ver con una especie de analfabetismo. De clase alta de Honduras, probablemente hay muchos que hablan mejor el inglés que el español. En este caso, sí, se podría hablar del letrismo del ámbito español, hispánico, digamos, del español, pero tal vez no en el inglés. Sí, es muy variable aquí la clase alta, digamos. Es variable, también existe una especie de analfabetismo, pero que no tiene que ver con el escribir, leer y escribir, sino con la interpretación de la información. O sea, existen personas que leen y no comprenden. Y existe otra que es tecnológica, hay gente que no sabe, pero eso no sería analfabetismo, tiene que ver con otro, supongo que tiene otra descripción. Analfabetismo digital, diría. Sí, analfabetismo digital de personas que no saben utilizar dispositivos electrónicos y no se sienten cómodos y no lo van a aprender simplemente, porque no les parece. Y tienen dinero para pagar las personas que les hagan ese tipo de trabajo. Ok. Probablemente. Ah, perdón. Entonces, la conclusión de esto es que tomamos en cuenta, sin embargo, para el estudio, locutores cuyo estatus diastrático no es más que inferible a través de lo que ellos dicen, a través de su propio discurso. Y entonces, vamos a suponer que los hondureños estos pertenecen a clases sociales intermedias. O sea, no creo que a la tele hable un millonario para quejarse y probablemente alguien relativamente pobre. Ya vimos que estadísticamente 90, más del 90% de los hondureños tienen tele y tienen celular, pero hay un 10% que no. Entonces, así que esta gente del 10% probablemente no va a hablar y los que, perdón, el 70% eran de televisión, más del 70% tienen tele, hay un 30% que no lo tienen, esa gente probablemente no va a hablar al canal de televisión y la gente, hay 10% que no tiene celulares tampoco y probablemente no tampoco van a hablar por teléfono. Entonces, vamos a asumir que todo el resto está entre la clase pobre, entre esta clase pobre y la clase media de un punto de vista sociológico. Pasamos entonces, esto tiene que ver con la norma culta. La norma culta es lo que llamamos el español estándar, es el español que deberíamos de hablar en todos lados, un español con el que nos podemos comprender con cualquier persona habla hispana de cualquier parte del planeta y esta es empleada y difundida en todos los medios, en todos los países hispanohablantes normalmente por los medios de comunicación que son los encargados de utilizar la lengua que sea comprendida por la mayor audiencia posible, lo que necesitaría igualmente que esta lengua tenga un alto nivel de estandarización pues así se asegura su comprensibilidad y su aceptación como dice Rafael Ávila que es investigador mexicano de medios de comunicación y entonces nos podemos plantear la pregunta que nos planteaba igualmente a su vez John Nipsky en el 84 y él decía de que en Honduras los modelos del lenguaje a los que el pueblo suele tener acceso no representan las características lingüísticas de la élite intelectual sino que unos estratos sociolingüísticos intermedios y agrega y las diferencias lingüísticas que separan las clases populares de las clases profesionales no son tan marcadas como en otros países supongo que esto lo han notado también ustedes en la tele pueden ver un debate una discusión entre dos personas supuestamente cultas y se van a expresar casi de la misma manera que una discusión de dos personas que se encuentran en el parque en el parque central de cualquiera de las ciudades de nuestro país entonces John Nipsky hace esta observación el mismo John Nipsky pero ya en el 94 nos dice que el uso lingüístico de los locutores quienes por lo general no han hecho estudios superiores de periodismo él habla en la tele ustedes saben que en la tele hay de todo en Honduras hay periodistas pero hay también gente que no es periodista lo que no es malo pero simplemente no tiene la formación es en potencia este es el único factor centrípeto de importancia del desarrollo del español de Honduras pues incluso en la región de más remota se escucha con avidez la radio y vamos a decir que hoy pues son la tele y las redes sociales que es lo que mencionábamos al inicio entonces nosotros usamos como uno de los puntos de base para la descripción del vocabulario de Honduras la terminología y algunas marcas descriptivas del diccionario de americanismo en las cuales se menciona la frecuencia de uso lo que podemos llamar el rendimiento que a veces puede ser poco usado o muy usado tenemos una marca cronológica que sería la marca diacrónica si lo usan los jóvenes o si el uso de la palabra es obsoleto esto es lo que indica el diccionario de americanismo tenemos la transición semántica que es la retórica que tiene que ver con las figuras de estilo que es figuras retóricas como la metonimia o la metáfora tenemos el registro lo que se puede llamar como un repertorio de competencias o la performance no tiene traducción en español creo vamos a decir competencias mejor dicho viene siendo como el resultado del acto de hablar el acto de hablar mejor dicho y entonces el diccionario tiene la marca de carcelario de drogadicción infantil estudiantil o sea dice que tal palabra lo usan los estudiantes normalmente lo usan los niños lo usa la gente en el ámbito de la drogadicción la gente de las cárceles la gente que practica sí que son delincuentes posición policial son bien siendo los registros según el diccionario americanismo tenemos luego la valorización social lo que se puede llamar la evaluación entonces se puede catalogar como prestigioso eufórico vulgar o algo que es tabú la estratificación ya lo vimos que es la la diastracia la parte de los estratos sociales entonces se puede considerar algo culto o popular tenemos la diafasia que es el estilo entonces alguien puede hacer algo espontáneo o esmerado y finalmente tenemos marcas pragmáticas como lo afectivo lo despectivo lo que es festivo hiperbólico lo que es satírico son las marcas que usa el diccionario americanismo que por cierto está en línea no sé si lo conocen si ustedes buscan damer a sale van a van a van a acceder a un sitio internet de la academia de lenguas perdón a la asociación a sale asociación de academia de lengua española a sale el diccionario americanismo está en línea pueden buscar cualquier palabra que crean que es americanismo para ver si se usa su lengua en Honduras y bueno las marcas del diccionario tiene todas estas marcas que acabamos de ver aquí y nosotros retomamos algunas pero lo que hicimos de estudio entonces también lo hicimos en comparación no solamente con el diccionario americanismo o sea en mi caso lo que hice fue verificar si en el diccionario americanismo aparecían las palabras usadas en el programa de tele que tomé como base para sacar los datos y usted entonces verifique en el diccionario americanismo si existía también lo busqué en el diccionario de la real academia española y en otras fuentes que voy a explicar que voy a explicitar más tarde podemos caer entonces en un cuadro de este tipo donde el diccionario de americanismo pasa de lo que es funcional a lo pragmático pero si quieren no vamos a pasar a esto porque esto es prácticamente teórico y no es de nuestro interés por el momento sin embargo les puedo dar un ejemplo más o menos el tipo de descripción que hice pues el objetivo de esto era volver a realizar una especie de base de datos del español hablado de Honduras de un punto de vista léxico el hecho de poner en un mapa la parte de elementos lingüísticos y ubicar en el mapa al momento de encontrar la expresión por ejemplo rumbarle candela a alguien sería en este caso en este caso en este caso de hecho tendría que haber sido rumbarle candela a alguien esta entrada de diccionario entonces en un diccionario interactivo en el cual ustedes le dan click y pueden ver cuántas personas lo dicen lo utilizan en ese espacio aquí aparecería Teucigalpa si alguien en San Pedro lo diría pues aparecería acá perdón si alguien lo dijese también en su momento aparecería acá obviamente es un estudio complicado porque lo que hice yo fue tomar la lengua hablada o sea la lengua el lenguaje oral lengua oral mejor dicho lengua hablada y hacer ese trabajo toma mucho tiempo es muy costoso no sé si se imaginan cuánto tiempo toma transcribir una hora de programa es mucho trabajo para una persona se puede hacer en equipo pero igual sigue siendo un trabajo muy grande en todo caso tenemos la entrada escogí esta entrada ya la vamos a ver por adelante creo que se ve por qué la escogimos tenemos entonces ítem 37 característico del español de Honduras puede ser rumbarle candela a alguien aquí tenemos un problema también de entrada de diccionario que tenemos una entrada léxica que es candela otra entrada léxica que es rumbar rumbar perdón y yo no sé y es complicado poner candela primero como entrada léxica después el verbo o poner verbo como lo puse en este espacio como lo puse aquí en el ítem 37 de esta parte bueno entonces la definición los resultados de los que arrojó perdón los resultados que arrojó vamos a decir primero la transcripción y luego la extracción la selección de ítems léxicos básicamente con los criterios que hemos puesto anteriormente para los americanismos y los del diccionario de americanismo tenemos una marca geolingüística en Tegucigalpa de esto que es aquí de donde la persona dijo que habló porque es una persona que habló por teléfono y que habló de rumbarle bueno yo creo que tenemos el contexto referente a esta parte a esta entrada perdón a esta entrada de rumbarle candela a alguien el diccionario perdón los americanismos de Alberto Membreño de 1895 de hecho en el caso de los americanismos nos da la idea de que rumbar es arrojar una cosa y que se usa también como reflexivo el muchacho se rumbó al suelo el hombre se rumbó al río entonces si se fijan aquí rumbarle rumbarle candela a alguien es rumbarle algo a alguien tiene que ver con el hecho de arrojar hacia alguien rumbarle candela viene siendo como criticar supongo que así lo comprenden ustedes atacar como atacar como criticar y en este caso en 1895 la palabra rumbar se utilizaba para arrojar algo físico o la persona que se cae en el sentido físico aquí hablamos de la parte semántica esto es en 1895 tenemos atestaciones diacrónicas también en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española y en el fichero general estos dos están accesibles también son accesibles en la página de la Real Academia Española y entonces tenemos las atestaciones simplemente están las marcas ahí aparte de esto el diccionario de la Real Academia Española nos dice que rumbar viene de rumbo y que en Honduras significa echar, tirar, arrojar como en 1895 nos lo decía Alberto Membreño y luego tenemos el diccionario de americanismos en la página 1892 del libro físico evidentemente nos dice que rumbarse existe rumbar maceta que es una locución verbal hondureña de la marca diatópica del diccionario de americanismos y que nos indica que puede ser golpear a alguien o atacar verbalmente que viene siendo el sentido de la expresión de rumbarle algo a alguien y es popular y esto también puede ser tiene ciertos equivalentes vamos a decir que depende del contexto de la escogencia de las palabras del hablante y tenemos rumbar mecha rumbar riata rumbar verga yo decimos esto yo insisto esta es una descripción sin prejuicio o sea es una descripción objetivamente científica no es el objetivo después si usted dice que es buena mala palabra ya es una cuestión de moral ya es una cuestión de 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 prejuicio o de juicio sin que puedan tener ustedes de valor sobre todo es un valor que usted agrega insisto yo también que en lingüística no hay tabú o sea se analiza la palabra en cuanto si sin a juicios morales o algo o algo por el estilo descriptivamente digamos correcto y en este sentido les voy a dar si quieren una tarea tal vez les interesa si se van al diccionario al diccionario de americanismo que es este diccionario de americanismo busquen la palabra si buscan la palabra esta palabra la última si buscan verga van a ver que encuentran el vocabulario sobre todo en región centroamericana y hasta México pero si buscan la palabra pija van a ver que la mayoría de las marcas diatópicas o sea las marcas de país son duras o sea nosotros somos el país que más usamos esa palabra solo se los dejo como tarea si tienen la curiosidad insisto el diccionario no tiene ningún tabú el diccionario describe la manera en la que la gente se expresa si ustedes van al parque entre ustedes probablemente los mensajes que se envían probablemente se dicen cosas así van al mercado van incluso los políticos la gente de los medios de comunicación cuando no están al aire ellos probablemente se expresan así también porque forma parte del habla de la gente me parece que es importante recalcar esto entonces tenemos rumbarle maceta y en el caso de nosotros el ítem que encontramos es rumbarle candela solo para aclarar esto luego lo que propusimos fue una definición en contexto una definición pragmática le diría en este momento creo que es más preciso no sé por qué no se me ocurrió en el momento la definición contextual como lo define el diccionario de americanismos que acabamos de ver y como una extensión adjetiva de los hondureñimos de alberto membreño y del diccionario de la regla cadena española podemos decir que el ítem lexical es una locución verbal que se emplea en el caso de nosotros como es pragmático y que es específico de un programa de tele la emplea el animador de un programa de televisión que evoca el hecho de dirigir ataques verbales de manera directa a alguien los cuales son considerados verdaderos por el mismo animador de la tele que es el mismo anunciador y aquí hacemos una observación que vendría siendo que la extensión semántica sería entonces como se constata en hondureñismo que rumbar está formado a partir esto tiene que ver con la morfología está formada a partir de un sustantivo de un nombre que es rumbo que significa dar dirección dando como resultado una extensión semántica de dirección a la acción de tirar de lanzar algo hacia una dirección precisa de lanzar algo a una dirección en lo que escribí acá y de ahí a la abstracción al hecho de lanzar no algo físico sino que proferir de dirigir ataques verbales en dirección hacia alguien toda la explicación más o menos semántica son las definiciones esta es la 37 obviamente en el trabajo que hice que presenté tenía muchas más y aquí está el ejemplo contextual o el ejemplo pragmático pero vamos a decir ejemplo contextual porque este sí es el contexto tenemos entonces lo que dijo el animador de la tele en su momento fue aquí estamos aquí estamos aquí para rombar candela voy a llamar la atención sobre esta sobre esta manera de poner las de poner el orden de esta de esta transcripción Claire Blanche Benveniste se llama es una lingüista que ya falleció lastimosamente de un grupo de investigación en la universidad de Aix-en-Provence en Francia ella propuso en sus estudios de macrosintaxis este tipo de transcripciones este tipo de estudio para trabajar la sintaxis del oral que tiene cierto orden pero no es lineal no es lineal como en el escrito en el escrito ustedes ven las líneas escritas y no existe este tipo de repeticiones estas repeticiones son del oral de la parte hablada y entonces aquí vemos aquí es la persona que habló dijo tres veces dos veces aquí estamos si lo pongo a la par créanme lo que la transcripción va a ser bien difícil de comprender porque van a haber repeticiones redundancias que no son necesarias mientras que si lo ponemos en un eje paradigmático vertical nos encontramos que él quería decir o sea si lo hubiésemos visto por escrito hubiésemos visto aquí estamos para arrombar candela pero dijo aquí estamos aquí estamos aquí para arrombar candela entonces por eso dejé el espacio aquí porque en este espacio normalmente están los estamos que están conjugados aquí arriba entonces ¿cuál es nuestra perspectiva variacional contrastiva? Fonsas Gadenos de 100003 también el material tiene que ver como ya ya lo vimos anteriormente que tenía que ver mayoritariamente con la fonología la fonética fonética fonología y con la con el léxico con el vocabulario Fonsas Gadenos nos dice que tiene que ver con la fonología suprasegmental que es la prosodia todo lo que no es vocales consonantes perdón todo lo que es aquí lo tienen lo que es velocidad ritmo variabilidad de la curva entonativa acento todo esto en la prosodia tenemos la pronunciación en fonología segmental que son las sílabas las vocales las consonantes etc. en francés existe el fenómeno de la liaison no existe en español casi no existe sí existen pero no son tan visibles no son tan importantes en francés sí sobre todo ligado con el código escrito tenemos la parte morfológica que forma parte de la variación también la sintaxis de las frases simples y complejas que pueden darse pero que son menos representativas ahora bien si quiero un ejemplo de sintaxis simple supongo que han visto ustedes como hablan en las islas usted sabe que en las islas cuando ustedes aquí para preguntarle a alguien qué está haciendo le van a decir hey qué estás haciendo o es raro que digan qué haces o qué haces creo que hay países en los cuales van a decir hace y en las islas normalmente le van a decir qué tú estás haciendo o qué estás o qué tú haces no sé si ven que la sintaxis cambian en estas tres eso forma parte de la variación en español y por último tenemos el léxico y el discurso no vamos a profundizar en esto porque se nos va a ser demasiado largo y porque sobre todo porque ya faltan unos minutitos quería preguntarte si tienes otros ejemplos como rumbarse candela o si los perfecto exacto y si los demás si se pueden quedar un minutito más del tiempo quien puede para poder dar tiempo suficiente al profesor de terminar ok entonces avanzo rápido aquí material variacional tenemos esto regresamos al cuadro de Gaden donde hablaba de la variación según el usuario el uso para aterrizar para decir que en Honduras estamos en una especie de mesolecto donde lo lo que tiene que ver con las clases altas sociales y las bajas clases sociales vienen ahora una especie de lengua intermedia es más o menos la hipótesis que vamos a desarrollar acá en cuarto a la diafase al estilo tenemos existen al menos cuatro marcas que es popular familiar estándar y refinado elegante y logramos miramos que en los diccionarios se utiliza más para lo que es refinado se usan más adjetivos y que disminuye cuando caemos a lo popular de esto entonces en francés tenemos cuatro ejemplos que son por ejemplo tenemos torniola clac gifle y souffle podemos decir que todos son cachetadas estas cachetadas entonces en español también existe manera de decir esta cachetada bofetada y entonces si buscamos bofetada en español si buscamos los sinónimos vamos a ver que bofetada puede ser sopapo guantada bofetón a ver cuáles reconocen cachete un cate supongo que si no lo conocemos una chuleta mamporro mojicón revés soplamocos tabanazo bueno aquí tienen todas las palabras estas chulete fantástico chulete fantástico una darna chuleta si se fijan entonces esto se puede ubicar en términos de en este tipo de descripción sociolingüista diafásica mejor dicho en cuanto al estilo ¿no? ustedes saben que no es lo mismo decir una bofetada que decir un pescozón por ejemplo o un tortazo o un soplamocos por ejemplo se dice en contextos distintos en función del estilo de la persona con la que están hablando entonces para que hablemos de variación entonces aterrizamos ya les había hablado este modelo déjenme ver entonces avanzamos porque creo que tenía conclusiones tenía que Honduras representa un contexto de descripción sociolingüística complejo que vuelve difícil la recogida la construcción de datos así como su descripción tenemos que la variación es particular vamos a decir que la norma culta aquí prácticamente es como ausente sobre todo los medios de comunicación como bueno creo que no nos dio chance de ver hay un programa en HCH yo creo que existe todavía de ahí tomé los datos que se llama denuncias HCH y la gente habla y se expresa casi de manera libre está condicionada por el contexto pero que sí de manera libre y luego tenemos algo que era aquí digamos como la flexibilidad fásica seguimos con la misma idea de los espacios intermedios pero esto los estudios ulteriores próximos tienen que ver con esto con este tipo de terminología que no nos interesan hoy en las perspectivas entonces teníamos de que la construcción de la base de datos hubiese sido importante pero para eso se requiere es complicado se requiere recursos se requiere un equipo se requiere mucho tiempo y obviamente se requiere dinero también para invertir si la interrumpo perdón resacando la pregunta de Franklin entonces ¿por qué es importante hacer esta fotografía digamos realística del español que se habla en Honduras? al fin lingüístico histórico ¿cuál es la importancia de registrar este español? ah porque esto tiene muchos intereses el primero sería la contribución a la variación del español o sea tiene interés teórico porque es un contexto un país pequeño un contexto específico que comparte cosas con los otros países entonces le agrega los estudios variacionales de todo el continente de todo el habla hispana este es el primero tiene interés teórico porque uno puede teorizar como elementos teorizantes serían parecidos a esto o sea el hecho de poner un mesolecto como lengua de uso y este sería otro y del punto de vista práctico aquí hay gente que habla español estándar entre comillas o que no lo habla muy bien que viene aquí y a veces no le entiende a la gente el objetivo es darle herramientas a la gente que no conoce estas varias este tipo de variación del español y que vienen aquí que de repente ven la televisión y caen sobre HCH o que hubo actualmente incluso un montón de periodistas que supuestamente guardan la norma culta los escuchan y ellos se expresan de manera espontánea con esta especie de lengua intermedia que no es ni culta ni y a veces a cierto punto tirando más a popular entonces les puedo asegurar que hay extranjeros que podrían no comprender y entonces estaríamos evitando que la persona comprenda ayer escuché me vale chancleta por ejemplo por ejemplo entonces fui como en pánico porque no entendía para mí la chancla es una cosa y valer chancleta me costó vamos al punto exactamente entonces el objetivo de esto es dar una descripción para que al menos la gente tenga una referencia del español que se habla aquí cuando alguien viene a países como este les aseguro que en otros países hay muchos estudios donde se habla de mexicanismo de colombianismo de argentinismo sí yo diría agregaría también el valor histórico y el digamos el sentido de valorar una habla que normalmente viene descuidada es importante fotografarla y valorarla como una variedad lingüística como dices tú regional entendiendo la América Central digamos entonces sí tiene un valor descriptivo importante tanto en el plano histórico considero tanto en el plano lingüístico cultural etcétera etcétera o sea me parecen cosas importantes que hacer y sobre todo tienen varios intereses urgentes como decía Pedro anteriormente porque no hay muchos estudios desafortunadamente porque sería importante poder digamos registrar estas variedades que no son de menos porque son tan diferentes del estándar al contrario a lo contrario enriquece mucho la lengua española exactamente viene siendo también eso entonces son muchos valores valor histórico valor teórico valor descriptivo valor práctico que es el para los extranjeros incluso para uno mismo para valorar su propia cultura no es posible para valorar lo que uno utiliza aquí como vehículo lingüístico bueno aquí tienen las fuentes que usé donde verifiqué que existía todo entonces tenemos el corpus del diccionario histórico el diacrónico del español el nuevo tesoro del psicográfico de la lengua española fichero general el diccionario de la academia española y este diccionario de americanismo como les dije que se encuentra en este sitio internet que es la asociación de academia de lengua española que nació de una iniciativa de los Estados Unidos por cierto que es un país que no tiene el español como lengua oficial sin embargo después de México creo que es el que tiene más hispanohablantes en el mundo del habla hispana aquí está la bibliografía tenía las preguntas pero les voy a mostrar algo que creo que es solo permítame creo que les voy a mostrar los artículos léxicos que creo que también importan yo creo que los tengo por acá déjenme echar un vistazo después tenemos un comentario de Arlene no sé si quiere que te lo lea antes ya lo encontré sí 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 dice pero porque las personas que hablan un español más espontáneo para referirse a algo usan otras palabras por ejemplo me vale chancleta porque relaciona una chancleta para decir que no le importa algo eso es complicado pero sí aquí pero aquí uno ok aquí uno se puede encontrar con espérenme si quieren si les parece vamos a ver si el diccionario echémosle un vistazo al diccionario americanismo a ver qué nos dice con la palabra chancleta si les parece echémosle un vistazo a esto esa es la primera en lo que carga esto ya vamos a responder porque la pregunta la pregunta está súper interesante ya les planteo eso solo voy a me ver aquí bueno qué estoy haciendo sí este es el vocabulario que encontré en este programa de denuncias HCH en el cual ya sea el animador de la emisión del programa o las personas o el público habló y mencionó hablaron de todo esto entonces teníamos hay elementos léxicos que no existen en el español que no existen en los diccionarios hasta cierto punto creo que eso lo pongo después estos son todos los que encontré algunos sí existen en los diccionarios otros no tenemos a hoy a hoy no existe y aquí se usa por todos lados a hoy mi hipoteca era que era una mezcla entre ahora y hoy pero tenemos a ja no existe es una interjección pero existe a ja cena de árabe también pero probablemente no lo sea baleada es local ustedes lo saben tener billete bueno aquí tienen un montón de vocabulario que se encontró en este estudio y lo que quería agregar es de que no tienen referencia por ejemplo la iteración solo que esto es una marca más pragmática creo yo buenas buenas supongo que lo han escuchado probablemente ustedes lo dicen también el saludo de buenas buenas darle para otro lado en el sentido de movilizarse que usted dice no íbamos a ir para aquí pero ya le dimos para otro lado darle para otro lado es una expresión que no existe en ningún diccionario tenemos hi pero hi viene sin interjección ligerito ligero o ligerito para indicar rapidez para indicar rápido eso es no lo encontré en el diccionario en ninguna de las fuentes sacar una llamada en la tele tampoco porque sacar es como tener algo adentro de algo y sacarlo mientras que aquí era como sacarlo es como si lo tuvieran oculto y lo sacaran al aire en la emisión bueno a mí me sale sacar foto por ejemplo del español de España sacar una foto si pero sacar una llamada pero si se fijan también esto tiene que ver con el contexto de la tele y de la radio entonces probablemente bien específico y el famoso mire ve supongo que lo han visto por todos lados mire ve estamos diciendo siempre las dos veces la misma situación suena como a interjección también quiero ver si tenía otra creo que aquí en este cuadro había más déjenme ver no esto era todo y entonces aquí va a aterrizar el hecho de que 59% de las palabras que vimos aquí o sea de estas de las 42 59 ya existen ya existen en otros países hay un 31 que solo se encuentran con esta marca de atópica hondureña y hay un 8 que no están en ningún lado simplemente entonces fueron más o menos los resultados y entonces voy a ir respondiendo a la pregunta déjenme ver que aquí están las palabras voy a echarle un vistas al chat la pregunta entonces era con lo de chancleta vamos a decir de que la la explicación que les puedo dar antes de de ver el diccionario es de que de que la la chancleta es algo que ustedes usan en la casa es algo que no tiene mucho interés si es bonita o fea a veces sí a veces no normalmente si es para bañarse van a decir es para bañarse nadie más la va a ver está en el interno entonces me vale chancleta es que me me importa lo que me importa usar un cualquier tipo de chancleta en la casa ¿no? esa sería una explicación pero la explicación es empírica ¿no? habría que ver si existe alguna explicación el diccionario le va a dar una definición y aquí les trata de dar una explicación del punto de vista semántico entonces paso de la 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 chancleta que 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 puede estar vieja y que no importa si está rota si está manchada no tiene valor entonces me vale chancleta me vale lo que vale una chancleta una chancleta vieja que no tiene ningún interés entonces miramos a ver qué nos dice bueno aquí dice que chancleta noten las marcas déjeme ver no las estoy le estoy compartiendo sí estoy compartiendo ok el diccionario americanismo dice que chancleta tiene en Bolivia México Cuba Puerto Rico significa es obsoleto afectivo festivo es una mujer en especial la recién nacida supongo que esa no se la sabían vuelvo al punto de que es un diccionario de toda América en Puerto Rico Perú y Bolivia significa chancleta es un hombre que solo tiene hijas en México y en República Dominicana como yo siempre cuando hago la historia del español le enseñaré la semana próxima le pongo que difícil es hablar el español una canción que dice exactamente esto que para un no nativo hablar español de verdad una pesadilla por todas las variantes a veces difícil de entender la lógica digamos creo que esa es la pregunta sí creo que esa es la pregunta de Arling ¿no? que por por qué esos cambios de lógica por decirlo así o sea a veces si tienen explicación a veces la explicación cuesta encontrarla y a veces se queden mera hipótesis porque no se puede ir al origen de algo específico les doy un ejemplo el origen de la palabra baleada saben de que es demasiado tiene tantas interpretaciones y no hay un momento específico en que se puede decir ahí se hizo pero bueno si quieren buscamos entonces de la marca aquí tienen un montón de definiciones de chancleta pero chancleta en este espacio en Honduras y en El Salvador es metafórico y noten significa comida hecha de pataste de whisky cortado a lo largo por la mitad y hervido al que se añade quesillo o queso derretido al hornearse y esto mi mamá lo hace y se llama chancleta aquí mi mamá me preparó eso la semana pasada por cierto las chancletas son muy ricas les echan sal estoy más confundida que antes ok sigo entonces tenemos que Puerto Rico déjenme ver si hay alguna definición de valer chancleta noten que no persona persona deteriorada físicamente valer chancleta lo que les decía objeto deteriorado físicamente tiene más o menos esa explicación y creo que es la única que se acerca de todas esas que están aquí en Venezuela significa objeto inservible en mal estado una chancleta para que vayamos viendo que en otros países tienen esas marcas probablemente tiene un origen probablemente ya sea puede ser indígena puede ser español antiguo etcétera y tienen expresiones como estar como chancleta tiene que ver con valer chancleta meter la chancleta que tiene otro significado tirar la chancleta tratar como chancleta tratar como chancleta vieja para que vean chancleta casi siempre tiene algo de la casa que es vieja y valer chancleta a valer chancleta les propongo entonces que busque valer nada si saben ustedes de que la palabra hay una canción famosa que se llama que se llama la tusa de Karol G yo no sabía que era entonces me fue el diccionario americanismo y dice Colombia tristeza tener la tusa es estar triste para darle el uso de este tipo de este tipo de expresiones ok valer entonces tenemos buscamos valer chancleta vamos a ver si aparece valer es no importar algo y vamos a ver no valer un centavo no valer un pucho no valer valer chancleta locución verbal hondureña no importar algo carecer de valor importancia y es popular solo para que miren la importancia del diccionario americanismo que al menos esta expresión si la utilizan ok si le he puesto le he puesto en el chat el enlace si quieren buscar alguna palabra me imagino que algunas están curiosas de ver que significa lo pueden mirar en el enlace que le he enviado maria ester nos cita mire ve venga a ver lo que estoy viendo esto lo escuché yo no lo leí hace unos días todo mire ve venga a ver lo que estoy viendo venga a ver lo que estoy viendo para un extranjero como Roberta no pero tengo que decir que honestamente bueno hablando en el contexto con estudiantes entonces me imagino que no hablan espontáneamente como entre ellos no he tenido grandes dificultades para entender cuando me hablan digamos de la forma no metafórica como valer chancleta etcétera etcétera y considero que si hay algunas características que yo bueno le voy a hablar la próxima semana que a veces se trata de síncope o apócope de letras adentro de la palabra por ejemplo aquí aprendí a decir entoje entonces pero esto ya es algo más de morfología pero sí por lo que concierne la semántica seguramente hay un mundo vasto digamos eterno y en continuo cambio como siempre hemos dicho la lengua es un organismo vivo que cambia muda se multiplica en este caso en el caso de la diferencia diatópica aún más hay preguntas alguien levantó la mano y creo que la bajó me la perdí la perdí si alguien quiere intervenir perfecto Erlina diga bueno yo tengo otra pregunta con referencia a una parte de la presentación usted licenciada dijo que a veces las personas eran analfabetas en su idioma pero no en un idioma extranjero por ejemplo en el español pero no en el inglés ¿a qué se debe eso? sí me refería creo que no lo dije yo creo que lo dijo Robert sí, lo dije yo lo dije yo me asumo la responsabilidad me refería sobre todo a las personas que estudian en colegios bilingües he conocido varias y a veces sí encuentro que tienen muchas dificultades sobre todo en el español escrito mientras en el inglés van genial entonces por eso decía que algunos en la clase alta alta que normalmente ha hecho estudios privados me parece de percepción empírica o sea de observación que todavía tiene que ser averiguada etcétera que haya una mayor conciencia también sobre la gramática inglesa que no la gramática española por ejemplo suele darse y tiene que ver con la parte de la aculturación vamos a decir pero es que no es tanto aculturación porque ustedes saben que existe un montón de centros educativos en el país y los programas de estas escuelas de estos no sé si algunos de ustedes salieron de ahí pues son en inglés totalmente el programa es en inglés o sea ellos como que trabajan con la Secretaría de Educación pero tienen su propio programa sus propios contenidos materias y esta gente a veces le pone el acento tanto en inglés y a veces se destruye el español asumiendo supongo pues lo que dice Roberta eso merece una investigación profunda investigación que es difícil no solamente a la lengua también en algunos aspectos culturales como autores escritores uno conoce más a Shakespeare por ejemplo que no a algunos autóctonos esto es un poco general entonces sale un poco del tema he visto que Franklin ha levantado la mano y antes también había alguien más creo que Reina se llama Reina verdad Reina pero Roberta pronuncia Reina Reina si con respecto a eso de como la culturización de la gente en las escuelas bilingües una vez me pasó que estaba con mi hermana iba a participar en un partido de fútbol y le tocaba contra la americana creo o la Nars de esas escuelas así bilingües digamos entre ellos hablaban como diciendo ay sí que no sé qué alcanzame el sunscreen o sea decían casi todo en inglés o digamos sí fíjate que me ponen en la clase pero en biology y physics o sea como yo creo como ok pero estás en Honduras tranquila puedes usar palabras en español y o sea en parte puede ser como bueno o malo por ahí pero bueno en este caso depende vamos a decir porque si es cierto que estamos o sea si estamos entre dos culturas entre la cultura de la escuela que es del inglés y la local que es el español en el caso ellos están hablando de cosas escolares entonces me parece que la mezcla incluso en la parte de la intercompensión se puede valer lo que me pareciera lo que me parecería grave lo que dice Roberta que las personas estas descuiden su lengua su escritura y su redacción y todo lo que uno utiliza como lengua en el contexto a favor del inglés y ahí sí estaría como esculturizándome porque estaría como rechazando como bajando su propia lengua su propia cultura a favor de una lengua extranjera ahí sí sería un poco grave entonces si estos jóvenes que usted vio en Franklin tienen esa si están quitándose su cultura local para adquirir la extranjera pues supongo que ahí sí estaríamos no sé si es malo pero estaríamos o sea quitar su propia identidad es bien complicado sería sería una sustitución porque uno puede decir uno puede tener dos lo que dice Michel Serres que es un filósofo francés uno puede tener las dos perdón uno puede tener no identidad porque él dice Michel Serres dice que la identidad es un conjunto de pertenencias uno pertenece a un grupo a este grupo de hablantes a este grupo de personas que le gustan tal cosa a este grupo político etcétera todas son pertenencias en el caso uno puede tener su pertenencia local al español y a lo que vivimos y hablamos usamos como lengua en este contexto y también tener una pertenencia a las personas que hablan en el inglés en este país lo malo sería quitarse la propia para agarrar la otra sí porque sería una reducción en vez de una adquisición renunciando sí y yo creo que es eso a lo que se refiere de Franklin de que parecía dar la impresión que como que está en este contexto obviamente hay que vivir en este contexto pero sin embargo lo que en el contexto sí lo que comprendo si comprendo bien son dos muchachas que están hablando mezclando vocabulario en medio de conversaciones si son de la escuela pues tiene que ver porque están en la escuela pero sí digamos que yo había vivido en España por un periodo corto y sí he visto muchas veces que no sé el concepto como lanchera vamos al mola ahí existe el equivalente la burrita el centro comercial a veces sí yo noto pero repito siempre empíricamente una preferencia a veces a utilizar el término inglés porque más fresa en España en España escuché la pronunciación ellos pronuncian en español Dunkin Donuts por ejemplo Dunkin Donuts Spiderman aquí es Dunkin Donuts a la gente le dice casi en inglés Dunkin Donuts Donuts como lo quieran pronunciar pero en todo caso aquí se respeta bastante el hecho la pronuncia y tiene que ver pero créanme lo tiene que ver la cercanía y el hecho de que somos prácticamente seguimos siendo prácticamente colonia de los Estados Unidos no tiene el nombre encima pero sí lo seguimos siendo bueno miren supongo que no pero en el caso de Kiss nos miren en este momento la gente está pendiente de un juicio que en Estados Unidos de gente de aquí y les importa la opinión de Estados Unidos o sea para que no va a parecer históricamente Roberta los Estados Unidos los Estados Unidos se metieron en Honduras políticamente y económicamente con las bananeras metieron en las bananeras la lengua oficial de las bananeras era el inglés y por eso existe un montón de palabras que se usan sobre todo en la costa norte un montón de palabras del inglés que que se usan en allá y que tienen que ver casi siempre con cosas técnicas y en los en los campos bananeros había o sea todo el mundo hablaba inglés venía siendo como una de estas sedes como una zona especial y ahí se metió la parte económica y la ingerencia entonces esta ingerencia estadounidense se quedó se quedó tanto que tenemos escuelas bilingües también la expresión del mínimo para decir también viene de allá pero el mínimo es más sobre todo en la zona de la capital en la costa norte no le dicen mínimo le dicen banano le dicen guineo como si viniera guinea y el mínimo en Tegucigal parecían de que en la costa norte producen bananos y a ellos les mandan el mínimo se supone que esa es la historia del mínimo pero eso es allá porque yo estoy en Copaña aquí mínimo no se usa tampoco se usa guineo guineo y adentro del mismo territorio como varia también bueno dejo un espacio a Lina que había levantado la mano hace un siglo pobrecita y después he visto a María Esther también Lina yo una vez tenía un comentario bueno dos comentarios respecto a lo que mencionaban de las personas que pueden tener un alfabetismo que son las personas que tienen dinero que lo mencionó creo que usted licenciado bueno y creo que eso se daría más principalmente en las zonas que están como que más alejadas de la capital tal vez en las zonas donde son más pueblos que hay personas que por ejemplo tienen fincas cafetaleras todas esas cosas y creo que es donde se podría dar el caso de que esas personas tienen dinero y no tienen la capacidad de escribir suficientemente desarrollada o cosas así porque creo que en la capital nunca se ha dado o sea yo personalmente no sé nunca me he dado cuenta de una persona que tenga dinero y que no sepa escribir o sea generalmente siempre saben aunque sea escribir su nombre o esas cosas pero creo que eso se daría más en las zonas más alejadas de la capital como que más rurales y lo otro era un comentario respecto a lo último que hablaba de lo de quineo y mínimo que creo que también se da el caso de charamusca y topollillo que topollillo se dice en San Pedro Sula que eso es como que la guerra en Copán se dice topollillo topollillo del italiano exactamente espérame como vinimos a dar del topollillo italiano aquí o en esta zona noroccidental no tengo ni idea eso otra vez yo sí su italianismo puedo contestar sí porque bueno los primeros helados importados fueron de Italia y había esto con la carita de topollillo que es un personaje televisivo italiano que creo que ha venido aquí también que es un ratón que es un ratón entonces se ha quedado la expresión topollillo ya tienen el italianismo históricamente puedo agregar que ustedes saben que a inicios del siglo pasado habían incluso anuncios eso lo dice Atanasio Errans lo cuenta él de que a inicios del siglo pasado había incluso anuncios en Europa en el que se decía que en Honduras se le daba tierra a cualquier europeo que quisiera venir aquí que le puedan dar tierras y terrenos y para que quisieran construir todo con el objetivo de que vinieran a mejorar la raza esa es una expresión muy negativa que se ha quedado todavía en la gente es decir porque era época en la que todavía había bastante se hablaba de la eugenia de la se llama eugenia de la eugenia de buscar los mejores genes y de la raza superior y todo eso estábamos en esa época entonces se consideraba se tenía la idea en la época que la raza europea la gente blanca eran como la mejor raza y entonces existía ese tipo de anuncio hubo entonces mucha gente alemana italiana francesa que vinieron a dar esas tierras y que las haciendas todavía tienen esos nombres y por eso es posible que haya entrado este tipo de de palabra tal vez Topoyo no porque Topoyo tiene una marca ya sucesiva ya viene siendo como comercial aquí se habla con relación al primer comentario lo que dice lo que menciona Rina si es cierto lo que en el sector se da pero créanme lo que en la ciudad también no les puedo comprobar 100% lo que les voy a decir pero ustedes supongo que saben quién fue Miguel Facucet atención que estamos grabando perdón no es Miguel Facucet bueno es alguien millonario es persona que hacía negocios yo estoy solo por la información hacia su negocio sin nada de transacciones bancarias nada de cheques firmados nada de efectivo por ejemplo si tal vez no completamente no necesariamente es el campo la firma la puede ser pero a nivel muy básico de cultura yo cuando decía para comentar porque alguien me escribió en privado porque decía grave porque grave si estas personas después guían el país eso quería decir después que una persona sea analfabeta yo considero que sea grave porque lo limita en su ejercicio de la ciudadanía a menos que no tenga mucho dinero pero digamos que en la esfera alta es peor porque si puede generar un montón de desastre es la falta de cultura en general en particular en particular de la capacidad de expresarse de forma correcta digamos claro el hecho de saber escribir de tener correspondencia si ustedes saben la correspondencia lo que permite es hasta cierto punto tener un rastro de lo que uno hace nos permite hablado las palabras se las lleva el vientre a menos que las graben como esta conferencia exacto verba vola frita manet de latina entonces si no lo hace también da la impresión como que uno hace los negocios como que no se debe y ustedes saben que nuestro país tiene bastantes problemas con eso aunque al menos existen siempre rasgos bueno no sé si están siguiendo lo del juicio pero bueno ese no es el espacio para hablar está grabado está grabado está grabando María Esther he visto que he levantado la mano ah sí yo di la opinión de que es siempre el punto de cómo una persona millonaria puede ser analfabeto y dije yo que el problema sería que ellos nos rijan ¿verdad? encargos políticos otro punto es que a veces uno pretende que escuchar a un político que se dirija de la manera correcta por decirlo así lingüísticamente pero si lo hace también así hay mucha carencia de ese alfabeto y no lo entenderíamos otra cosa otro punto que estaba viendo estuve escuchando un estudio de una norteamericana que decía que si en nuestros lugares hay negocios que son como McDonald's Pizza Hut dice que lo correcto es pronunciarlo como en su país original entonces a veces dice que eso nos hace ver como personas alzaditas pero no está malo ahora si queremos ser modestos ante los demás y decimos vamos a McDonald's vamos a Pizza Hut al buen calicho como decimos nosotros está bien pero está bien también decirlo correctamente y ponía un ejemplo de Paulina Rubio que estaba siendo entrevistada en los Estados Unidos y ella dijo estaba hablando de Vicente Fernández y ella dijo Vicente Fernández entonces la criticaron porque ella sabe que se pronuncia Vicente Fernández y no habría ningún problema que lo dijera en su idioma original entonces sí son puntos que a veces a mí personalmente me llaman mucho la atención y una última cosita es que estaba diciendo en el hecho de cuando un extranjero quiere aprender el español más que todo aquí el hondureño y salimos con cosas como mira qué perro más caballo como por decir mira qué perro más tonto más dundo esas cosas nos reímos pero también nos hacen ver esa riqueza de nuestra lengua gracias María Esther sobre sobre la pronuncia de las palabras hay muchas escuelas que dicen Adrián que habríamos que pronunciarlo de la forma digamos original de la lengua original o de la lengua meta de esto hay varios estudios hasta escuché de una presentadora del diario de la CNN que fue regañada digamos para utilizar las palabras de las ciudades de las personas los nombres propios con el acento de español no sé qué opina nuestro linguista Pedro qué opinas deberíamos adaptarlos a la nuestra política creo que no hay debería creo que no hay debería creo que primeramente es ideoletal es personal o sea alguien decide pronunciarlo de una manera u otra o sea de por sí nosotros así como hablamos que tenemos las clases medias pero antes aclaro algo porque creo que no se comprendió bien yo no dije que todos los ricos son analfabetas en Honduras dije que hay un grupo probablemente importante de analfabetas analfabetas que no saben leer y escribir o que tienen problemas leyendo y escribiendo entre los ricos y los millonarios del país yo digo que son todos y probablemente no lo sea eso cuesta comprobarlo y créanme lo cuesta hacer encuestas sociológicas de ese tipo con relación a lo de Paulina Rubio es una culturación clara pero tiene que ver hay que ver el contexto ya está en el ámbito artístico el ámbito artístico se mueve bastante en el mercado del inglés entonces es una culturación vamos a decir de la industria les digo eso porque esa es una escogencia que hace como les digo es personal cuántos artistas franceses italianos alemanes incluso de hondureños cantan en inglés porque el mercado del inglés es más amplio hay mucho más dinero entonces es más rentable para ellos hacerse escuchar por un público que habla que habla inglés entonces supongo que tiene que ver con eso lo de las críticas después es parte ya es otra historia lo pueden ver de cualquier punto de vista en el caso de nosotros aquí si se pronuncia pizza saben que en francés se dice pizza creo que dicen si no me equivoco o sea no van a decir pizza pizza no existe pero en el caso de ellos ellos adaptan vamos a decir casi toda pronunciación extranjera al francés en el caso de nosotros yo creo que primero la decisión es de cada quien ustedes lo pronuncian como les parezca bien sobre todo en un país donde hay bastante gente que habla inglés yo creo que la mayoría de los que están aquí comprenden y hablan inglés bastante bien tal vez no perfecto si salieron de una bilingüe bueno el perfecto no existe si salieron de una bilingüe probablemente manejen muy bien el inglés y como saben inglés y lo comprenden lo pueden decir y se fijan está relativamente adaptado también porque ustedes no dicen bueno creo que la pronunciación sería como Dunkin Donuts Donuts algo así ustedes no lo dicen así ustedes dicen Dunkin Donuts bueno tal vez ustedes no pero mucha gente lo va a pronunciar así o dicen Pizza Hat con una A de español y no como Pizza Ha en inglés hay cierta pronunciación que tal vez va a variar porque el inglés tiene un montón de vocales y hay una especie de adaptación se podría decir en la pronunciación y al final bueno nosotros si lo hablamos en español deberíamos decir Pizza Hut para decirlo así solo que si dicen Pizza Hut se le van a van a tener muchas miradas raras alrededor de ustedes probablemente a mí aquí viniendo aquí me acuerdo que yo que había aprendido español en España decía Wi-Fi por ejemplo y aquí cuando decía tiene Wi-Fi me miraban un poco raro aquí se dice Wi-Fi como en inglés o sea con la pronuncia digamos de la de la lengua matriz digamos he visto una última mano levantada después yo agradecería muchísimo el tiempo de Pedro porque efectivamente estamos más de media hora más de lo normal no sé quién había levantado la mano me perdí o si hay alguien más que quiere decir una última cosa creo que era Arlina que había levantado la mano pero no sé si ya cambió de idea no 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 sí ya y no sé si hay algo a lo que no hemos respondido también porque en el caso de María Ester creo que la última persona que comentó fue María Ester sí creo que hizo como cinco comentarios dio como cinco puntos entonces no sé si replicamos a todos sí María Ester quiere reformular alguna pregunta o Arlina no sé si están satisfechos si ya quieren comer tal vez con lo con lo de con lo de si pronuncia pronunciar Pizza Hut Pizza Hut no sé Pizza Hut como lo quieran pronunciar hay algo que tiene que ver también con la norma la norma la hace la gente o sea si la mayoría de la gente pronuncia Pizza Hut pues se dice Pizza Hut y punto por eso les decía si dicen Pizza Hut se les van a quedar viendo raro porque no es la norma entonces la norma no la da la Real Academia Española la norma la hace el hablante en la comunidad con sus con los locutores de la misma lengua si la gente dice Pizza Hut bueno se fijan todo el mundo dice Pizza Hut es raro el que dice otra cosa entonces esa forma parte de la lengua es un anglicismo hasta cierto punto adaptado no es un préstamo adaptado al español ligeramente vuelvo con el ejemplo de 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 Dunkin Donuts Dunkin Donuts la gente dice tal vez incluso la del anuncio no sé si lo pronuncia bien en inglés porque estamos hablando del inglés existe una especie como de adaptación entonces eso forma parte de la norma y no solo hay eso lo que les decía con las bananeras hay un montón de palabras de vocabulario por ejemplo con las partes de los carros que vienen del inglés aquí se usa en inglés porque en otros países no se usa dicen un dron para decir un barril dicen el bumper del carro el ¿qué más existe? el claus el claus el no recuerdo qué más hay varios vocabularios de esta quiero ver el claus el tono creo que le dicen que el tono viene si me equivoco viene probablemente viene en el francés pero es una palabra que viene de Estados Unidos en el caso de nosotros el tono el bumper el el ¿cómo se llama? con lo que cubren las pailas los pick up le dicen camper creo que le dicen el camper el bumper y todo este vocabulario viene del inglés que se hablaba en las bananeras simplemente se adaptó al español ¿no? entonces solo para que vean de que los de que si tiene que ver los contextos históricos tienen que ver con la evolución del lenguaje también como decía Roberta las lenguas son vivas como son vivas cambian evolucionan y varían e insisto la norma la hace la gente la norma la hace el conjunto de la comunidad que habla y si la comunidad dice si la comunidad la comunidad dice haiga por ejemplo no son ustedes porque ustedes son universitarios y saben de que es una entre comillas un error pero lingüísticamente mucha gente sigue diciendo haiga y es parte de la norma de un montón de de gente de gente de pueblito de gente viene siendo la norma y por eso es que a veces escuchan ustedes que la por eso perdón por eso es que escuchan a veces ustedes que la Real Academia Española le acepta entre comillas algo créanmelo la Real Academia Española a veces hay mucha gente que a veces la critica y ellos la Real Academia Española hasta cierto punto es incluso admirable porque tienen al interior de su institución lingüistas personas filólogos tienen personas que hacen estudios de lengua y cuando dice que la Real Academia lo acepta es porque han hecho un estudio y en función del estudio la gente emplea la norma de la gente emplea tal palabra y por eso se acepta o no se acepta obviamente hay una parte regla que ellos establecen también a cierto punto pero lo hacen basados en estudios normalmente le digo esto porque la Academia Francaise por ejemplo es completamente arbitraria lo que ha tenido lo menos que ha tenido creo yo al interior en el seno de esta Academia o sea la Academia Francesa lo que menos ha tenido son lingüistas todos han sido filósofos escritores políticos se han encontrado con un sinnúmero de personas y que han tomado decisiones arbitrarias por lo cual el francés es una lengua difícil actual de aprender porque tiene demasiadas reglas excepciones que es la concordancia del participio pasado que tienen que los auxiliares que los verbos auxiliares para el passé composé para el pasado compuesto se encuentran con quiero ver que reglas se encuentran con reglas que tienen excepción y luego la excepción tiene otra excepción y a veces esta excepción tiene otra excepción porque así se fue haciendo a lo largo de los años desde el siglo XVII que se creó se creó como en 1600 y algo la Académie Française por un cardenal para que se vean la creó un cardenal el cardenal de Richelieu y de ahí la Académie siguió avanzando pero nunca tuvo lingüistas y actualmente créanme siguen los debates por ejemplo yo he leído artículos de Bélgica o de Suiza donde siguen en contra de eso lastimosamente la Académie Française es la que reglamenta la lengua francesa y sigue siendo arbitrario los últimos cambios por ejemplo había palabras como oñón le quitaron una i que era histórica hablando de arbitrariedades el francés tiene conjugaciones todas las letras que no se pronuncian al final todas son arbitrarias el objetivo era simplemente guardar una quedarse con una marca del latín y lo que hicieron a veces fue agregarle la marca del latín solo era para no olvidarlo por escrito la próxima semana veremos la historia del francés y del español y hablaremos de la fase de Carlo Magno donde veremos este fenómeno esta inclusión del latín culto que era una lengua extranjera en aquel entonces y que provoca toda esta pesadilla para los estudiantes de francés de las vocales fantasmáticas o sea que no se pronuncia bueno entonces muchísimas gracias a todos por la participación y por haberse quedado hasta el momento muchísimas gracias a Pedro para todos los conocimientos que nos ha dado hoy y los digamos los invitos a investigar de forma autónoma a través del diccionario de americanismo por ejemplo y bueno veo aplausos un saludo un aplauso de Arlene veo bien la manita gracias aplausos para ustedes que estuvieron atentos y que aguantaron la hora y media hora cuarenta ya sí no de verdad no lo digo por digamos para 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 engraciarlo pero sí esta clase lingüística da bastantes satisfacciones sobre lo que decías tú de las diferentes grafías del español o digamos afuera de la norma tienen justamente un trabajo extra un punto extra sobre el paisaje lingüístico y lo he enviado a investigar si hay escrituras que son divergentes de la norma para ver que repito como decía Pedro no hay que dar un juicio de valor cuando nos ponemos en la postura de lingüista vamos como observadores y también para valorar las variantes existentes entonces muchas gracias a todos voy a cerrar la sesión voy a interrumpir también la grabación la voy a poner en el campus si lo quieren ver con calma